Hola y bienvenidos un día más al programa Gente Extraordinaria. Hoy les vamos a hablar del voluntariado. Durante todos estos programas les hemos ido contando las acciones sociales que se hacen en la provincia de Alicante. Y hoy lo queremos centrar en un tema muy importante, el voluntariado. Porque cualquier persona puede ser voluntaria. Solo hacen falta dos cosas. Voluntad y disposición. Disposición en entregar tu tiempo a los demás. Disposición a entregar tu mano a esa persona que más lo necesita. Pero no hacerlo solo, sino hacerlo dentro de una organización. Una organización que canaliza toda esa gran marea de voluntarios que ayudan a los más necesitados. Que solo buscan una sonrisa de esa persona que ayudas. Que solo buscan esa mirada cómplice de gracias. De eso va el programa que hoy empieza, del voluntariado. Y lo vamos a hacer con tres entidades. Cáritas y Cruz Roja como dos grandes entidades que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en el tema del voluntariado. Y después con una entidad muy reciente que espontáneamente ha surgido para cuidar y ayudar a los que más lo han necesitado en esta pandemia. Que es Alicante Gastronómica Solidaria. Y todo eso enmarcado en un gran proyecto que tiene la Diputación Provincial sobre el voluntariado. Les animo a que nos acompañen a lo largo de este programa. Querida agua, te conozco desde el primer día de mi vida. Qué buenos ratos hemos pasado juntos. Has estado tan presente que a medida que crecemos olvidamos lo importante que eres. Convertimos lo esencial en natural y lo natural en cotidiano. Cosas de mayores. Hasta que un día un pequeño gesto te convierte en nuestra mejor aliada, en nuestra única esperanza. Es tiempo de héroes y de heroínas. Y tú eres la mía. Aguas de Alicante. Ahora más que nunca. Si hay una asociación que representa ese voluntariado, esa mano tendida, ese acompañamiento es Caritas. Pero para enmarcarnos un poco, María, primero, ¿qué es Caritas? Vale, Caritas es esa fracción de la Iglesia Católica que se organiza para, de forma voluntaria, ejercer la acción social. ¿Qué significa entonces ser voluntario para Caritas? Responde también a un modo concreto de plantearse la vida. Es verdad que implica hacer algo altruistamente, pero también implica un modo muy concreto de entender a las personas, sobre todo a aquellas que están pasando por una situación difícil de sufrimiento, de pobreza, de exclusión. ¿En qué os basáis? ¿Cuál es esa diferencia o qué es ese valor añadido que tendría Caritas? No solo realizamos acciones de promoción a diferentes niveles, a nivel de empleo o a nivel de formación, sino que también acompañamos a la persona que acude a Caritas de manera personal, para que ella, poco a poco, pueda volver a recuperar la autonomía y el control sobre su propia vida, sobre sus circunstancias. Y trabajáis un poco desde un concepto humanista y cristiano de la persona. Es la persona, es la dignidad de la persona el valor real. Eso es. La persona siempre va a ser el centro de nuestra acción, da igual que estemos haciendo con ella una acción a nivel laboral, a nivel de salud, que estemos acompañándola en el derecho al acceso a la vivienda, que estemos atendiendo necesidades básicas. Lo principal y lo común es que la persona va a ser siempre el centro de nuestra acción y nosotras vamos a estar al servicio de su vida y de sus necesidades. ¿Cómo puede conectar cualquier persona que quiera ser voluntario y que quiera hacer esa labor de voluntariado en Caritas? Donde hay una iglesia, por lo general, siempre hay un equipo de Caritas al que se puede presentar y para cualquier otro tipo de persona que no provenga de un ambiente tan eclesial, se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.caritasoa.org Si yo llego a Caritas, ¿Caritas me va a formar? ¿Cómo trabajáis en Caritas cuando una persona os toca la puerta y dice, quiero ser voluntario, quiero ayudar a los demás? Nuestra identidad tiene unos valores claramente humanistas, cualquier persona que se identifique con esos valores humanistas se pone en contacto con nosotros y a partir de ahí trazamos también un itinerario personalizado con el voluntariado. Si la persona presenta una formación más cualificada, pues trabajamos, nos entrevistamos con ella y alogamos con ella para encontrar la actividad que mejor encaja a su perfil, pero si hay una persona que nunca ha hecho una actividad de voluntariado, que por circunstancias no llega a nuestra entidad con una formación a lo mejor profesional tan cualificada, hacemos el mismo proceso con ella y vemos cuál sería el proyecto o la actividad donde más va a poder encajar porque a lo largo de su historia vital y de su recorrido pues también habrá hecho una serie de aprendizajes que poder compartir, que no solo cuenta la formación académica, sino pues aquellos aprendizajes personales que cada uno vamos haciendo a lo largo de nuestra historia. Aquí lo importante es que uno tenga esa voluntad de querer ser voluntario, nunca mejor dicho, y a partir de ahí es la propia organización, en este caso Caritas, quien le ayuda y le va a facilitar cómo hacer esa labor de voluntariado y que sea positiva. La base de nuestra institución es el voluntariado y a través de ese itinerario, de esa experiencia, de ese momento de su vida que quiere compartir con nosotros, pues nosotros también nos ponemos a su servicio y cuando es necesario le capacitamos de las habilidades y de las competencias que sea necesario, a veces en el entorno de una formación más formal, pero a veces de manera más informal a partir de la propia experiencia y del trabajo compartido como compañeros del día a día. María, y por último, para terminar esta primera parte del programa con Caritas, ¿qué relación se establece entre Caritas y el voluntariado? Y el voluntario, en este caso concreto. Como he dicho, la base de la entidad es el voluntariado y eso no solo se traduce porque sean miles los voluntarios que forman parte de Caritas, sino porque en los órganos de gobierno, de dirección, de representación y de decisión de la entidad, el voluntariado tiene siempre una presencia mayoritaria frente al personal contratado. Y si hay otra entidad que representa desde hace mucho, mucho tiempo el voluntariado, no solamente a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, es Cruz Roja y hoy estamos con Alicia, que es la delegada de voluntariado de Cruz Roja. Alicia, ¿Cruz Roja igual a voluntariado se puede decir? Sí, sí, se puede decir porque dentro de nuestros siete principios fundamentales, uno de ellos es el carácter voluntario de la institución, siempre ha sido así desde que nace y es una institución de voluntariado quizá con una imagen con más años. ¿Cómo puede un ciudadano que tenga inquietudes sociales, que quiera ayudar a la persona que lo necesita, que quiera dar su experiencia personal a una entidad como Cruz Roja, ¿cuál es la puerta esa de entrada? ¿Cómo llamo para decir me gustaría ser voluntario de Cruz Roja? Queremos que sea lo más ágil posible, que sea de una manera rápida y que sea de una manera también flexible porque en Cruz Roja se adapta el voluntario, o sea, se adapta a Cruz Roja a las horas que el voluntario tiene, el tiempo que el voluntario dispone y es muy fácil, es ir a Cruz Roja, solicitarlo, se le va a hacer una entrevista y se le va a incorporar de una manera rápida. ¿Cuál sería la labor o qué labores se pueden hacer desde el voluntariado en Cruz Roja? ¿En qué sectores? Pues está el área de intervención social, el área de empleo, el área de formación, el área de socorros y emergencias, área medioambiental, comunicación e imagen, cooperación internacional, juventud, voluntariado, por supuesto, o sea que, como ves, hay una diversidad de áreas tan grandes que llevan una cantidad de proyectos dentro de ellos. Bueno, se os cuenta un poco en qué áreas se puede trabajar de voluntario, pero ¿necesito un tiempo? ¿Se exige un tiempo? ¿Una hora? ¿Cinco horas? ¿Sis horas? Lo que precisamente digo y es que tiene un carácter, el hacer voluntariado en Cruz Roja tiene un carácter ágil, y flexible. Flexible quiere decir que naturalmente el voluntario, la voluntaria, es la que decide qué tiempo puede dedicarle. No hay un mínimo, lo mismo que no hay un máximo. Es únicamente el tiempo que tú puedas sacar y también es flexible en cuanto al tiempo de dedicación. Hay una media que dice que los voluntarios están una media de cuatro a seis años. Eso quiere decir que cuando pasa ese tiempo que le pueden dedicar y por circunstancias personales o profesionales no pueden, pues simplemente se dan de baja y esperan un poco tiempo o el tiempo que sea necesario para retomarlo. No, no hay un mínimo de horas, es el tiempo que tú le puedas dedicar. Eso sí, te comprometes porque el voluntario naturalmente a la voluntaria tiene que ser una persona comprometida en el proyecto, en el área que estás haciendo actividad. Para ser voluntario desde luego sí que tienes que tener ese perfil del valor de la solidaridad, por supuesto, pero una vez que tú quieres ayudar a otras personas tienes que hacerlo de forma libre, de forma voluntaria, por supuesto sin contraprestación económica de ningún tipo y tienes que estar dentro de una institución de voluntariado. Si no es así no podrías, según la ley no se puede hacer voluntariado, no es voluntario quien hace ayudas al vecindario o ayudas a la familia o lo hace por su cuenta de cualquier otra forma. Eso no se consideraría voluntariado. A raíz de la pandemia surgió un voluntariado espontáneo, Alicante Gastronómica Solidaria y hoy vamos a hablar de este proyecto. Te quiero agradecer, Gemma, el esfuerzo que haces porque sé que tienes las cuerdas pocales hoy un poquillo malillas, pero bueno, gracias por venir. Gemma, cuéntanos, ¿cómo surge desde el primer momento esa iniciativa vuestra cuando estabais dedicados a organizar un congreso gastronómico, uno de los congresos más importantes de España en cuanto a la gastronomía? Con este drama que ha supuesto la pandemia se quedó todo en stand-by si me permites la expresión y ante la impotencia de la situación y vimos que había que reaccionar, que no podíamos estar quietos, que no podíamos estar parados y sobre todo con la fuerza, la energía, la vitalidad y el entusiasmo de Carlos Baño, presidente de la feria de Alicante Gastronómica y también de esta bendita locura que es como nos gusta llamarla. nos pusimos en contacto con parte de los ponentes que iban a participar en esa feria, en ese congreso y con las principales empresas que estaban en la organización y patrocinando el evento a través del impulso de la diputación con su presidente a la cabeza, Carlos Mazón, que nos empujó a que tiráramos para adelante y con la ayuda que está prevista desde la diputación para la feria, pues arrancamos y a través de la Tenaitat con Francesca Colomer a la cabeza, pues le pedimos las instalaciones del CET y nos pusimos pues manos a la obra. Y nos pusisteis a trabajar y empezasteis con muy poquitos menús en un principio. Así es, empezamos con 300 y pocos menús y en tan solo 15 días ya estábamos superando los 1.000, a las dos semanas abrimos el CET de Torrevieja, a las tres el de Benidorm y ya al mes el CET de Elche. Nos encontramos con 30 municipios a los que atendíamos a través de diferentes entidades, como he dicho, Cruz Roja, a través de Cáritas, a través de asociaciones vecinales, directamente en el caso de la Marina Baisa con los ayuntamientos, con el área de bienestar social y así hasta 35 organizaciones no gubernamentales y ayuntamientos con los que hemos venido gestionando la recepción y la entrega y recepción de los menús solidarios. Y habéis pasado, como decías, de esos pequeñitos o primeros 400 menús a casi 200.000. Estamos a fecha a día de hoy en 273.000 menús los que se han entregado a los menús que son menús siguiendo la dieta mediterránea. Medios nutritivos, saludables, equilibrados, completos, hablamos de un primero, de un segundo, de un postre, de una fruta. Quizá ahora con el tiempo o tan próximos al tiempo de los hechos no nos estamos dando cuenta de lo que ha conseguido Alicante Gastronómica. Y quizá dentro de un tiempo si hay una reflexión incluso se estudiará en las universidades de trabajo social y de sociología porque habéis conseguido un movimiento voluntario donde habéis aglutinado empresas privadas, administración, ciudadanos, ONGs, es decir, todo un componente social lo habéis aglutinado en un proyecto y todo a través del voluntariado. No nos dio tiempo ni tan siquiera a pensarlo demasiado, teniendo los miembros de lo que era la feria, pues ya conoces a Carlos Baño que es un culo inquieto, me atrevo a decir, creo que puedo decirlo y sobre todo es un hombre de acción que teníamos que ponernos al servicio de la sociedad, de la situación que se estaba viviendo y que se continúa viviendo con personas sin hogar en el caso de Alicante como las que atendemos en estos momentos como tantas otras que tienen su propio domicilio, su propia casa, pero que no tienen medios, no tienen luz, no tienen gas, no tienen posibilidad de acceder a un alimento y en este caso y para las personas principalmente de la calle también, el darle un paquete de arroz o el darle una botella de aceite de nada les sirve porque no pueden cocinarlo, por lo que hacemos esos menús completos y cocinados y la importancia del sector de la restauración que a pesar de la dificultad que está atravesando que sigue atravesando y los malos momentos pues dramáticos en muchos casos que ha tenido que superar pues que han puesto todo su corazón al servicio de los más necesitados y las empresas empresas con alma como les llamamos que siguen semana tras semana donándonos ingentes cantidades de productos de todo tipo desde pastas a frutas y hortalizas que bueno la vega baja principalmente pues es la gran suministradora es la huerta de Europa y el voluntariado para mí esa parte pues es la que te llega la que hace que te emociones cada día cuando ves que sin buscar nada a cambio que simplemente la recompensa es esa esa sonrisa que recibes de la persona que recibe el menú esa satisfacción personal es muy realmente muy reconfortante el cómo se ha conjugado pues todos esos esfuerzos toda esa generosidad toda esa solidaridad y altruismo en estado puro en lo que es una combinación perfecta de lo público y lo privado cuando nos ponemos todos a una los alicantinos somos imparables y esto es una una demostración de ello a todas aquellas personas sepan de cocina o no sepan para envasar o para hacer algunas de las tareas que son de apoyo a la cocina nos hacen falta todas las manos solidarias que se puedan sobre todo ya de cara a estas fechas que el calor ya aprieta y que bueno que gracias a Dios que se recupera la actividad y muchos de los voluntarios que hasta ahora han venido colaborando con nosotros pues vuelven a sus puestos de trabajo necesitamos todas las manos del mundo para seguir dando de comer a las personas que más lo necesitan que estamos en torno a unas 3.500 personas a la semana a las que atendemos en estos momentos en 15 municipios de la provincia y como no deberíamos de tener y lo tenemos al diputado de cooperación de residentes internacionales y de voluntariado Juan de gracias por estar con nosotros gracias por cedernos el poder de estar aquí en el palacio de la diputación para hablar de este tema un tema que es importante que es el voluntariado ¿cuál es la línea de actuación que normalmente sigue la diputación en relación al voluntariado? estamos hablando de más de 115 asociaciones y colectivos en la provincia de Alicante que trabajan día a día por el prójimo y desde la diputación lo mínimo que tenemos que hacer es estar a su lado y sobre todo desde aquí quiero agradecerles la gran labor que han hecho ya no solo en la pandemia de la COVID pero también lo hicieron con la Dana lo hicieron con Gloria y lo hacen cada vez que la sociedad alicantina los necesita ¿en qué se materializa el apoyo de la diputación a estas organizaciones que trabajan el voluntariado? bueno pues nosotros tenemos una convocatoria que en este año la hemos aumentado de 75.000 a 125.000 euros y lo que hacemos es todos aquellos proyectos que ellos ven necesarios nos los presentan por ejemplo en la convocatoria del 2021 tenemos casi 90 proyectos que se han presentado por distintas asociaciones en el 2019 que fue el año en que pudimos sacar la convocatoria porque en el 2020 no nos lo permitió la pandemia se presentaron 47 ahí podrás ver cuál es la intensidad que está teniendo el voluntariado y sobre todo que año tras año y en este caso tras la pandemia pues hay muchísimos más proyectos que llegan a a poder realizarse gracias a esta subvención por parte de la diputación por lo que me cuenta la diputación ha percibido por tanto que durante este último año y medio han sido muchas más las acciones de voluntarios que se han realizado en la provincia de Alicante la situación y la necesidad que hemos vivido en esta provincia en la provincia de Alicante con la Dana luego vino Gloria luego por desgracia vino en marzo la COVID-19 pues bueno ha hecho que la necesidad de ese voluntariado aumente exponencialmente ahora mismo hay muchísima gente que necesita del voluntariado y hay mucha gente que en vez de quedarse en casa lo que ha hecho ha sido dar un paso adelante y poder ofrecer ese granito de arena porque al final aquí aquí se ve la calidad de los alicantinos unos ciudadanos que siempre están por el prójimo y es probablemente de las provincias que más voluntariado tiene tu tarea desde la diputación en tema de cooperación en tema de residentes internacionales y en tema de voluntariado pones en el centro las personas que a veces vemos una institución y parece que está alejada de las personas en este caso estamos hablando de voluntariado y se enlaza con residentes internacionales que también son un colectivo muy importante estamos hablando que casi el 21% de la población de la provincia de Alicante son residentes internacionales y también son personas que son que necesitan ese voluntariado pero también que se integran y que ayudan mucho a hacer esa acción de voluntariado también desde aquí apoyáis proyectos de cooperación internacional proyectos fuera hacia los países en vías de desarrollo si evidentemente se hace una labor importante con aquellos colectivos que están realizando acciones humanitarias fuera de nuestras fronteras y la diputación pues tiene que también estar con ellos estamos hablando de que se realicen acciones humanitarias y también como puede ser un proyecto como Hilos por la Vida o Edu Woman que se realiza en la India donde se le da esa posibilidad de tener la opción de conocer un empleo una labor que se pueda realizar y luego también todo el tema de la educación para que aquellas niñas que no puedan estudiar sabiendo cuál es la situación que se tiene en la India por ejemplo pues que puedan tener esa opción de poder estudiar y tener un futuro y darles las herramientas para que puedan ayudar a toda su familia luego también tenemos por ejemplo uno de los pilares de este área pues es el tema de la fundación de la asociación Azkamp que se hace una labor fundamental también en este caso en África y que podemos colaborar con ellos para darles las herramientas que puedan estudiar y que puedan tener un empleo también una de las actividades importantes que hace la diputación que es para promocionar ese voluntariado son unos premios que normalmente una vez al año elegís o a un colectivo o una persona en esa labor de voluntariado ¿en qué consiste? Sí, en los dos años que yo llevo al frente de esta responsabilidad hemos hecho dos acciones de voluntariado coincidiendo con el día 5 de diciembre que es el día internacional del voluntariado el primero fue en el 2019 donde los premiados o los galardonados o que queríamos dar un reconocimiento eran todo aquellas personas que habían trabajado en el tema de la dana y luego ya el reconocimiento que hicimos en el 2020 pues fue evidentemente por la COVID por todo ese esfuerzo tanto de enfermeros médicos asociaciones colectivos tenemos por ejemplo Alicante Gastronómica que ha hecho una labor inconmensurable tenemos curroja tenemos caritas tenemos tantas que no querría tampoco dejarme a ninguna pero sí que queremos que lo mínimo es que tengan ese reconocimiento de la Diputación de Alicante y de los 149 municipios porque creemos que es necesario y fundamental y que lo mínimo que tenemos que hacer es que aunque ellos no lo hacen por ese motivo pero creemos que sí que es necesario que lo puedan tener ellos en nombre de todas las personas de la provincia de Alicante Terminamos el programa de hoy como ven hay muchas personas que dedican tiempo hacia los demás el voluntariado desde aquí en estos últimos minutos del programa de hoy quisiera sumar a ese reconocimiento hacia todas aquellas personas que dedican el tiempo a los demás que hacen ese voluntariado que son anónimas aquellas empresas que colaboran tanto económicamente como socialmente en el beneficio de todos los demás ese aplauso de gente extraordinaria a todas las entidades y a todas las personas que día a día silenciosamente trabajan por conseguir un mundo mejor un mundo mejor que es posible si colaboramos todos entidades privadas entidades públicas personas todos juntos conseguiremos un mundo con una esperanza y un mundo solidario donde la pobreza sea cero gracias por seguirnos y le esperamos el próximo jueves en el programa Gente Extraordinaria Querida Agua te conozco desde el primer día de mi vida que buenos ratos hemos pasado juntos has estado tan presente que a medida que crecemos olvidamos lo importante que eres convertimos lo esencial en natural y lo natural en cotidiano Cosas de mayores hasta que un día un pequeño gesto te convierte en nuestra mejor aliada en nuestra única esperanza es tiempo de héroes y de heroínas y tú eres la mía Aguas de Alicante ahora más que nunca brindemos por la vida Aguas de Alicante Aguas de Alicante Aguas de Alicante